Se realiza hoy en la Escuela Normal Superior de Estados Unidos del Brasil la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. Se realizó este año el cambio de denominación justamente para que se integren todas las demás áreas, no solamente las ciencias y la tecnología. Entonces, ese es un nuevo nombre que le pusimos a esta feria. ¿Todos los cursos participan de la Feria de Ciencias? Sí, todos los cursos participan, por suerte. Ha sido un trabajo muy arduo, ¿no es cierto? Una responsabilidad de los docentes asesores para esta feria y tenemos el agrado de contar con más de 46 trabajos con sus exponentes y estamos muy contentos por este evento. ¿Nos puede contar sobre alguno de los proyectos que realizaron los chicos? Por ejemplo, tenemos... Bueno, este año realizamos en sí una clasificación de dos categorías, que es la categoría muestra y concurso, ya que queremos que los alumnos participen el año que viene en la feria de ciencias que se realiza a nivel provincial. Entonces, realizamos simplemente ese tipo de categoría y luego está la categoría muestra, en el cual los chicos, aquellos expositores que simplemente presentan trabajos, que bien no tienen experimentos o demás materiales didácticos, digamos, que se necesitan para que sea la categoría concurso, y simplemente exponen lo que han investigado. La elección de los trabajos corresponde a cada alumno, ¿no? Sí, justamente se organizan en forma grupal, ¿no es cierto?, y los alumnos deciden aquellos temas que van a exponer. ¿Los alumnos del turno de la tarde también van a tener su feria? Sí, también van a tener la feria. La feria comienza en el turno de la tarde a las 15 horas y culmina a las 17.30 horas. Hacemos, hablamos de la diversidad cultural y yo soy italiana, así que he hecho eso para hablar de dónde vengo y de mi lugar y todo. Y esa es mi región, se llama Emilia-Romaña y queda en el norte y muy importante en Italia y más que nada en mi región es el turismo y Boloña es la capital de mi región y es conocida como La Roja porque los tejados son rojos y porque se dice que es de izquierda y La Docta por ser la sede de las universidades más antiguas de Europa y La Gorda por su comida y la gastronomía. Y se puede recorrer caminando porque hay muchísimos pórticos así, muy lindos. Y siempre hablando del turismo hay otra ciudad que se llama Ravenna y fue la capital del Imperio Romano de Occidente sería Imperio Romano de Occidente así que hay muchos mosaicos que hablan de este tema o relacionados con este tema y hay una biblioteca que se llama Biblioteca Glacense que es esta otra ciudad es Ferrara donde hay un castillo que se llama Castello Estense o sea Castillo del Este y siempre hay afrescos y muy importante se ve la arquitectura la gastronomía es una parte muy importante para mi región y acá se ve la separación de Villa Romagna como está dividida, yo vivo acá y acá hay los productos típicos de las varias partes mis productos son estos son embutidos tipo salame, jamón, queso, vino acá se ve mejor ¿Cómo llegaste vos acá a Misiones? ¿viniste por un intercambio estudiantil? sí, con AFS que es una asociación que se ocupa de intercambios ¿hace cuánto tiempo ya estás acá? dos meses llegué en agosto ¿qué te parece Misiones? muy linda me gusta mucho así posadas más que nada muy linda ¿te asimiste un poco lo que es tu ciudadano? no, no, es muy diferente no sé por ejemplo las calles hay muchas zonas verdes y por ejemplo en mi ciudad no sí, más edificios las calles son más estrechas y acá son muy anchas y no hay zonas peatonales casi y al principio cruzar la calle era difícil y también la gente es muy abierta te ayuda mucho ¿cómo te recibieron tus compañeros? muy bien son muy cariñosos conmigo desde el primer día me mostraron en la escuela y me hicieron preguntas me saludaron y siempre me ayudan cuando tengo una duda o necesito ayuda el tema este de la feria que elegiste la diversidad cultural ¿lo elegiste vos o lo eligieron entre todo con tus compañeras? no, nos ayudó la profesora y después nos encontramos y hicimos un trabajo sería eso diversidad cultural en América y yo hice eso para hablar de dado que soy de otro lugar para hablar de donde vengo bueno, contame un poco más del proyecto ¿acá? acá habla de los productos de mi zona que se llaman copa, panceta y salame de los 21 vinos de Coli Piacentini y acá se ven las comidas más típicas y eso es un estado un país dentro de Italia dentro de mi región es como otro país sí y es muy chico y es el estado soberano más antiguo del mundo y se habla siempre de italiano pero la gente se siente como de otro lugar y tiene 30.000 habitantes y 61 kilómetros cuadrados y la economía se basa sobre todo en la agricultura se cultivan cereales, papas, tomates cebollas y maíz y se basa mucho también en el turismo por las ciudades que vimos antes y para la música la ciudad más importante es Cremona donde hay muchos luthiers que arreglan los violines y hay también un museo del violín que no hay